Estabamos en nuestra ecografía de rutina y nos dimos cuenta al hacer una cervicometría que ya estaba a punto de venir al mundo. Tuvimos que entrar obviamente por urgencias e hicimos una cesárea también de emergencia. Llegó este chiquito y le hicieron un examen en el cual se dieron cuenta que el intestino estaba bloqueado. Él nos explicó exactamente qué era lo que se tenía que hacer y pues era una cirugía que en ese momento pues era bastante riesgosa y complicada porque con un niño de 1480 gramos acabado de nacer pues era algo bien riesgoso. Y pues dentro de los riesgos era que de pronto no saliera la cirugía. Y eso para una mamá pues que imagínate. Inicialmente mi doctor estuvo supremamente pendiente. Él siempre, cualquier cosa que necesites, María Angélica, si sientes algo que de verdad creas que no es normal, me llamas, no importa la hora, aquí estamos siempre para ti, la fundación y yo siempre vamos a estar para ti. El agradecimiento total con la fundación, con su tecnología, con sus instalaciones, con la forma como nos acompañó y especialmente el doctor que me salvó mi bebé de todo lo que, de todo lo que podría haber salido mal, que no salió mal.